El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz. Un minucioso estudio hecho por Hacienda Departamental a los pagos que hasta el momento ha realizado la gobernación del Valle a sus acreedores, dio como resultado la liberación de 81 mil millones de pesos que serán destinados para programas de inversión social. El estudio se realizó sobre el acuerdo de pasivos establecido por el departamento al momento de acogerse a la ley 550. El Comité de Acredores del pasado 24 de marzo le autorizó al departamento la liberación de 81 mil millones de pesos del acuerdo, que son recursos muy importantes para ayudar a financiar las metas del plan de desarrollo. Esta liberación estuvo sustentada en un trabajo que hizo el equipo técnico de la Secretaría de Hacienda, donde se revisaron los anexos y se logró depurar el acuerdo. Pudimos hacer una depuración de 120 mil millones de pesos representados en 92 mil millones de pesos en bonos pensionales. Encontramos registros dobles a creencias que estaban en el grupo 1 y se repetían en el grupo 4. En el sector salud se pudieron depurar 23 mil millones del régimen subsidiado que ya se habían pagado. Según la funcionaria, estos recursos con los cuales no se contaba tendrán una destinación para el sector salud, que sigue teniendo unas deudas alrededor de los 117 mil millones de pesos por no POS. Los recursos que se liberan, una parte importante, van a salud y el resto de recursos los podremos reinvertir en educación, en deporte, en cultura y en vías. El principal problema hoy del departamento son las contingencias judiciales por procesos ejecutivos que suman alrededor de 256 mil millones de pesos. El Valle del Cauca nunca debió clasificarse en categoría especial para la vigencia 2016, dijo el Contralor Departamental José Ignacio Arango Bernal, quien presentó ante la comunidad su rendición de cuentas año 2016 sobre las auditorías realizadas al Ente Departamental periodo 2015. Fue muy importante la intervención de la Contraloría el año pasado, cuando hicimos el cierre fiscal, donde demostramos que la categorización que se había hecho del departamento era ilegal y realmente se habían violado los topes de gastos de funcionamiento, lo que dejaba el departamento en una categoría primera. A raíz de estos hallazgos encontrados por la Contraloría, la Gobernación del Valle suscribió un plan de mejoramiento que incluía presentar unas demandas ante el contencioso administrativo, lo cual se hizo y efectivamente a través de una medida cautelar que dictó el Tribunal Contencioso se pudo ordenar nuevamente que el departamento quedara en la categoría que legalmente le correspondía de acuerdo con sus gastos de funcionamiento. Sí fue algo que ya él había establecido en su visita, de que estábamos en categoría primera, ahora estamos en categoría primera este año, el próximo año, si Dios quiere esperemos que estemos en categoría especial. Dentro de las auditorías hechas por la Contraloría se encuentran la evaluación, seguimiento y objeto del contrato de distribución entre la industria de licores del Valle. Se pudo diagnosticar precisamente el comportamiento que había tenido el cumplimiento de las metas de ventas de licor. El año 2015 se vendieron 2 millones y medio, 3 millones de botellas y este año pues hemos vendido entre 9 y 10 millones de botellas que eso nos sirvió para aumentar nuestros ingresos en un 21%. También se auditó el programa de alimentación escolar en el departamento del Valle. Lo que hicimos fue, a través de un grupo de reacción inmediata del año pasado, atender la situación de la intoxicación de los niños en el municipio de Cerrito y de allí hicimos una valoración del comportamiento de este programa en su primera fase y encontramos obviamente unos hallazgos que en su momento se compartieron no solamente con los entes de control, sino con la comunidad que tenía que ver con la supervisión, que tenían que ver con algunos aspectos de la calidad de los alimentos. En cuanto al Hospital Universitario del Valle, la Contraloría estableció que las auditorías realizadas por su despacho a contratos por tercerización, entre otros, arrojaron 23 hallazgos administrativos, penales y fiscales. Vemos cómo la Administración Central, el departamento, tomó algunas decisiones en cuanto al tema de incluir o entrar en ley 550 de reestructuración de pasivos, no solamente por la situación crítica que ya ellos habían diagnosticado, sino también con base en este informe de la Contraloría que mostraba una situación gravísima. En cuanto al programa de alimentación escolar PAE, el Contralor indicó que se hicieron visitas para la verificación de la operatividad del programa en instituciones educativas de los municipios del departamento. Una alianza institucional entre el departamento del Quindío y el Valle del Cauca se originó para el mejoramiento de las fronteras y el fortalecimiento del sector agrícola, cultural, vial y de salud. La gobernadora Dilian Francisca Toro atendió a su homólogo con todo su gabinete en el Palacio de San Francisco, donde se priorizaron tres propuestas, la activación del proyecto de la doble calzada entre ambos departamentos, el mejoramiento de vías y la asesoría para reactivar el CRUE del Quindío. Más que cualquier cosa es una alianza regional. Vamos a trabajar muchísimo para que esta unión regional se pueda convertir en hechos palpables para que haya ese desarrollo económico y social que necesitan nuestras comunidades. A través de recursos que superan el billón de pesos generados por la concesión de la malla vial del valle, será destinada una partida para un paquete de obras viales. Tenemos unos recursos, el Valle del Cauca, donde vamos a invertir en muchas vías que son importantes para nuestra malla vial y una de ellas tiene que ver con Quindío, Ulloa, Alcalá, Finlandia, que también es muy importante para nosotros y el Quindío. Así que ya empezamos con esas vías a hacer esa apuesta regional. El Centro Regulador de Emergencias y Surgencias del Quindío sería otro de los temas en que el Valle del Cauca apoyaría al vecino departamento. Nosotros tenemos un crue relativamente fuerte y entonces es asesorar para que allá también puedan tener su crue. Eso es fundamental para muchísimas cosas, no solamente para salud, sino para las emergencias y desastres. Por su parte, el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, motivó su solicitud de apoyo al gobierno de Dilian Francisca Toro por su liderazgo ejercido ante el gobierno nacional. En realidad, pues el departamento del Valle es un departamento muy grande, ni modo de compararlo con el nuestro. Nosotros tenemos muchas cosas para compartir. Cada departamento ha avanzado en unas cosas y tiene unas técnicas, tiene unas tecnologías y recibir no solo un afecto, sino también un apoyo efectivo. Esta cooperación institucional que beneficiaría a toda la comunidad del Quindío y el Valle del Cauca es la consolidación del trabajo en equipo que viene liderando la gobernadora Dilian Francisca Toro con los demás gobernadores del país para la construcción de una nación participativa y social. El comité coordinador de la campaña El Valle Unido y Solidario por Mocoa confirmó que mañana serán enviadas las primeras 22 toneladas de ayudas humanitarias recogidas por 37 empresas vallecaucanas que aportaron su solidaridad a las familias damnificadas por la tragedia de Mocoa. Mañana vamos a despachar 19 toneladas ya en producto. Tenemos en donaciones, en especie y en producto, 19 toneladas listas para despachar. Estamos coordinando los vehículos. Lo importante es seguir dando muestras de apoyo, ya que la grave situación que padece Mocoa se extenderá por varios meses más y es allí cuando deben aparecer las acciones de solidaridad de los vallecaucanos. Bueno, por ahora alimentos perecederos, frazadas, colchonetas, elementos de aseo y la idea es continuar con agua potable, medicamentos. Tenemos muchas empresas que se han vinculado de la región donando medicamentos. El gobierno departamental agradece la solidaridad demostrada por el sector empresarial del Valle del Cauca que se ha vinculado a la campaña El Valle Unido y Solidario por Mocoa. La campaña El Valle Unido y Solidario por Mocoa que resalta una vez más el liderazgo y la solidaridad vallecaucana en los momentos difíciles y de dificultad. Estamos haciendo todas las coordinaciones logísticas para el envío de lo recibido y continuaremos durante todo el tiempo recibiendo las ayudas. Muchas gracias a todos. Las ayudas se están recibiendo en la sede de la Secretaría para la Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, ubicada en la calle Octava número 570, en el Banco de Alimentos del Arquidiócesis de Cali y en la bodega de la Zona Franca del Pacífico para las donaciones de las empresas.